¡Ale, el mundo! ¡Está muy bonita! ¡Vengo aquí! ¡Ale! ¡Vámonos, Joaquín, preparadas! ¡Ale! ¡Eso es! ¡Eso es! Si yo fuera ella, si yo fuera ella, la cogería, la mataría, ya nadie daba cuenta después. ¡Eso es! Si yo fuera ella, si yo fuera ella, la cogería, la mataría, ya nadie daba cuenta después. ¡Eso es! ¡Ay chiquita bombón! ¡Eso es! ¡Ay chiquita bombón! ¡Este nuevo ritmo, que se llama Ulisse! ¡Este nuevo ritmo, que se llama Ulisse! ¡Ay, chiquita bombón! ¡Eso es! Te perdí, ay, por culpa de un error Que te perdí y destrocé mi corazón Hoy vuelvo al fin, hacia ti A llorar y a suplicar Perdóname, que necesito Perdóname, que lo suplico Que yo sin ti Voy a morir de dolor Perdóname, que necesito Ay, que dicen la gente Ya me la pasá Buenos días, chiquetina Ay, la trenza de tu pelo te la cortará Buenos días, chiquetina Ay, la trenza de tu pelo te la cortará Para vestirse de largo, para poderse peinar Para ponerse tacones y aprender a caminar Chiquetina, chiquetina Que dicen la gente y al verla pasar Buenos días, chiquetina Ay, la tierra se tan harta como la luna Buenos días, chiquetina Ay, quisiera ser tan harta como la luna Ay, quisiera ser tan harta como la luna Chiquetina Panamá Gracias.